Música 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 Oye el esta muy bueno Música Música Lí viene la escoria Música 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 Demasiada rechera hace daño No de poca cosa ¿Me hablas a mi? ¿Acaso hay otra tan minúscula como tu aquí? Que tristeza ¿De que? Eres tan insoportable que hasta el oxígeno le estorba Deberías de pagar por respirar No tiene una extensión de servicio Ya me apagaré el aire Ay, pero mejoraron A ver, sorombática Majin Bu Ya deje de decirme así Lo haré cuando dejes de ser arrecha ¿Qué? Yo no soy arrecha Están tan acostumbrados a los moteles Que cuando la llevan a una casa se roba el jabón No, no, no Es que quédate, quédate, quédate Te quedas bien Ay, no Este es el de mi casa Ay Este es el de mi casa Te vas a poner así por un jabón Descarada Se la pique de ser y la han rotado más que un bareto Mami, deje esa rechera y termine con el bachillerato ¿Sabes qué? Ay, qué di onda Ha llevado más palo que culebra en recreo de colegio Uy Ya tirale a ella Oye, ¿o qué te pasa? Nena, ¿qué se siente que te hayan terminado tres hombres? Al mismo tiempo, garosa Y yo soy la recha Ah, y tu cuarto Oh, ¿qué pasó con él? Te está montando los cachos ¿Qué? ¿Con quién? Con Majin Bu Yo sabía Mentira conmigo Así que soy el cuarto Pero eres el mejor ¿Cuál? Diablo, señorita Te perdono, eh Tú eres mamá soquita que negro gastando plata en tatuajes de colores O sea, me lo robaste Si te roban los políticos corruptos, no te ibas a robar yo a tu novio Oh, oh my God No seas por vencida, mamá Amor, no te vayas Ay, y ustedes que me están viendo, no sean por vencidos Recuerden que hay alguien más fracasado que ustedes Y ustedes se salvan Me la piqué de serie y la han rotado más que un bareto